La mujer es como la guitarra, y vos sos como un pelotudo. Bueno, no sé si hablás celebrities en la sala, ¿eh? ¿Celebrities? ¿Dónde está papá, que vino a ver si la nena es leviana? Ay, sí me pasa, parece que tomé cocaína, pero no. Me violaron, eso fue violación. Claramente, no te hagan dudas. Está borracha igual, todo bien. Un poco me culpo afuera. Escucho voces. Y quedaron con el orificio análtil atado bien ahí. En esa relajación está la respuesta para terminar con el capitalismo. Vamos por ahí. Gracias.